Hola, mi nombre es Chema Frausto y bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer tus propios plugins o superficies de control dentro de FL Studio con Patcher para que puedas crear todos tus plugins y automatizar también tu proceso ya sea de mezcla o de live session, etcétera, etcétera. En esta ocasión te voy a explicar el flujo lógico de Patcher, cómo crear botones de bypass, también cómo atribuirle ciertas cosas a ciertos parámetros y crear obviamente pues tu plugin. Si te interesa esto, quédate en este video y vámonos a la explicación. En Patcher podemos crear plugins y superficies de control dentro de FL Studio. Esto significa que podemos mover diversos parámetros tanto de generadores como procesos de mezcla o mastering con una sola perilla o diversas perillas de forma rápida y nativa. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver la interfaz de Patcher que tenemos aquí en pantalla. Patcher tiene dos secciones que es Map y Surface. Hasta cierto punto estas dos se vinculan, incluso tenemos una parte de Surface en Map. De esta forma funciona Patcher donde el audio, si yo reproduzco aquí, no va a haber absolutamente nada de audio porque maneja hilos de conducción, que este es de audio. Yo para tener audio y reproducirlo tengo que conectar la entrada a la salida y de esta forma ya puedo escuchar el audio. Podemos apreciar que ya tenemos audio. Ahora, pues se pinta de color naranja, tenemos otro que es un hilo rojo que es para los parámetros de Surface que ahorita vamos a ver y eventos para controladores MIDI. En Surface vamos a poder crear perillas, knobs, faders, etcétera, etcétera. Aquí para agregar plugins quiero agregar, por ejemplo, el ecualizador paramétrico. Lo que tengo que hacer es desconectar a su entrada, luego a su salida y ya tenemos el audio. En este caso, para abrirlo doble clic, por ejemplo, yo quiero crear un knob que me haga un filtro con este ecualizador. Lo que tengo que hacer es crear el filtro aquí directamente y ya lo tengo. Entonces me voy a Surface, creo lo que es el knob, por ejemplo, aquí doy clic derecho, knob y, por ejemplo, este. Lo puedo hacer más grande y lo voy a renombrar, que diga filtro. Ya teniendo este filtro, lo que puedo hacer es que si me voy a Map, tenemos esto aquí, puedes apreciar que se pinta y dice filtro. Yo lo arrastro aquí directamente y se me despliega todo esto. Yo lo voy a asignar al parámetro banda de frecuencia y ya lo puedo mover. Le doy clic derecho, editar y listo, mira, ya lo puedo mover. Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero que nada más tenga sus valores, quiero que tenga un valor predefinido y hasta dónde pueda llegar el knob. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Para esto lo tenemos que quitar y agregar otro plugin llamado XYZ. En XYZ tenemos una gráfica, la cual es la siguiente. Estamos en la posición X, coordenadas, output mapping y esta es la posición. Por ejemplo, si yo quiero que este se empiece de 25 Hz, lo posiciono, copio su valor, clic derecho, copiar y la entrada, esta es valor mínimo, máximo y su salida. Entonces tenemos que decirle que a la entrada tenemos que tener este valor y su punto máximo, supongamos que yo lo quiero poner hasta, no sé, 2 kHz ahí, copio el valor, que es el máximo, que es a la salida y listo. Ahora fíjate lo que tengo que hacer, ya tiene esos valores, tengo que arrastrarlo aquí a XYZ, seleccionamos la propiedad de X, seleccionamos su salida, de nuevo, X, lo arrastramos y ahora sí ya tiene esa propiedad. Vamos a ver, por ejemplo, si yo muevo, valor inicial, máximo, hasta ahí. Ya no está de valor máximo a mínimo y que nos da por default. Ya lo estamos delimitando y nosotros diciéndole cómo se va a comportar. Ahora, si yo quiero darle otra atribución a esto, supongamos que por cada que aumente la resonancia, también vaya aumentando. Entonces vamos a tomar esos valores, aquí su valor mínimo, nos vamos a Y ahora, valor mínimo, que es este, copiamos, lo pegamos aquí, valor mínimo, su valor máximo, queremos que sea, no sé, por ejemplo, esto. Lo copiamos, pegamos y ya lo tenemos. Ahora vamos a darle esa atribución de nuevo aquí, agarramos, lo metemos a XYZ, estamos en la sección Y, salida de nuevo a Y y ahora sí buscamos el parámetro. Que es bandwidth, aquí está, bandwidth de la banda 1 y ahora sí ya tiene esa atribución. Vamos a ver. Entonces ya lo podemos utilizar. Puedes apreciar que ya tenemos que con un solo knob podemos mover distintos parámetros y la lógica es la misma. Si quieres agregar otro tipo de filtro o a lo mejor mover esta banda, simplemente tenemos que tomar otro valor aquí. Pero para esto vamos a crear un botón de bypass para saber cómo se está escuchando nuestro filtro. El botón se crea a partir de aquí. Vamos a editar, vamos a crear un botón, por ejemplo este. Voy a poner este de aquí y lo vamos a activar. Entonces cuando yo presione y esté en este color va a estar desactivado. Cuando esté así va a estar activado. Pero vamos a atribuirle esas propiedades. Lo que tenemos que hacer es irnos a map y si vemos aquí ya nos aparece el botón. Lo vamos a renombrar, lo podemos renombrar como bypass para no perdernos. Y listo, ya lo tenemos ahí, bypass. Ahora lo que voy a hacer es añadir un plugin más que es Fruity Balance. Este Fruity Balance lo voy a encaminar aquí y luego al ecualizador. Entonces va a estar en esta cadena. Lo que yo voy a hacer ahora es que en la sección Z que tengo yo aquí voy a hacer que ese Fruity Balance cuando esté activo así totalmente de este color tiene que estar a full. Y cuando yo active se tiene que desactivar o bajar el volumen. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? De nuevo copiamos el valor, nos vamos al valor máximo y lo pegamos. Luego ya le vamos a atribuir ese valor. Lo pasamos de nuevo a XYZ, valor Z, salida también Z y lo acercamos a Fruity Balance en el volumen. Y así ya tiene esa atribución. Entonces vamos a ver. Pero aquí hay un problema. Yo presiono y baja lentamente. Presiono, sube lentamente. Yo quiero que sea como un botón. Presiono, pum, baja. Presiono, pum, sube. Entonces lo que voy a hacer es darle otra atribución a esto que es que sea como un pulso. El pulso es totalmente como un escalón. O estoy abajo o estoy arriba. No va a ser progresivo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ahora sí baja y sube como botón. ¿Te fijas? Ya no hay esa sensación como pequeña. Entonces aquí yo ya puedo ver que ya tengo el bypass. Voy a agregar otro XYZ y otro Fruity Balance para crear el bypass totalmente mejor. Entonces agrego lo que es el Fruity Balance. Voy a crear otra señal aquí y otra señal acá. A este Fruity Balance lo voy a llamar como InWet, que es la señal que va a tener el filtro. A esto lo voy a llamar InDry, que es la señal que no va a tener el filtro. Entonces voy a agregar el otro plugin XYZ y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar esa atribución ahora para que tenga lo diferente. Si aquí este va a estar abajo, pues este va a estar arriba. Entonces va a ser lo inverso. Coordenadas, Open Mapping. Entonces este tiene que estar arriba, 80%. Este tiene que estar abajo y en modo pulso. Prácticamente así lo tenemos que hacer. Ya tenemos lo inverso. Le vamos a dar la atribución. De nuevo, arrastramos. Valor X. Salida. Valor X. De nuevo. Y lo arrastramos aquí. A el volumen. Entonces vamos a ver si ya estos dos tienen esos valores para hacer el DRI y el WET. O el Bypass. ¿Te fijas? Ahí está activado. Desactivado. Más bien, ahí está activado. Desactivado. Entonces es a la inversa. Nos equivocamos un poco. Ahora sí. Esto es a lo inverso. Y ahora sí. Así activado. Desactivado. Activado. Desactivado. Y ahora sí lo podemos poner a prueba. Podemos hacer un poco. a apreciar que el flujo de señal nos dice aquí existe flujo de señal, estamos en la señal que no tiene el filtro, acá ya no está pasando absolutamente nada, entonces de esta forma puedes hacer un bypass o botones para hacer comparaciones en tus plugins con esta misma lógica puedes crear cualquier cosa, ya por último supongamos que queremos modificar una reverberación por ejemplo para darle más contraste a esto, lo que vamos a hacer es vincularlo aquí y con el filtro se vaya vinculando esa reverberación ¿qué vamos a hacer? pues voy a vincular ahora lo siguiente, voy a decirle que cuando se esté activando el filtro yo pueda tener un control independiente de lo que es Drip y Wet para darle esa textura, entonces lo vamos a poner ahí y vamos a crear un slider entonces vamos a editar, creamos un slider o fader pongo este, por ejemplo este aquí para darle esa intensidad le voy a dar aquí que se llame no lo sé, reverberación así lo vamos a poner que se llame Reverb y listo ahora ya nos aparece aquí lo que vamos a hacer es que cuando el Dree esté abajo el Wet esté arriba y viceversa cuando esté arriba el Dree el Wet abajo entonces con un solo fader entonces lo que vamos a hacer es moverlo aquí tenemos disponible el valor que es Y lo abrimos nos vamos a la sección que es Y entonces cuando este esté abajo tiene que estar este arriba entonces vamos a empezar con el Wet este está abajo copiamos su valor máximo lo pegamos aquí y listo ahora vamos a la sección Z en la sección Z lo que vamos a hacer es lo inverso este tiene que estar arriba valor máximo 80 valor mínimo 0 se lo atribuimos directamente entonces vamos a empezar con la salida de X digo de Y vamos a asignarlo al Wet aquí está Wet Level vamos a ver si ya está funcionando está abajo el Dree tiene que estar arriba subimos el Wet tiene que bajar entonces el Dree tiene que bajar perdón entonces vamos a atribuirle ahora la otra sección que es el valor Z salida de Z y ahora sí lo metemos aquí y tenemos el Dree Level ahora sí ya podemos ver que se vincularon ambas subo baja subo baja y de esta forma ya lo tenemos y bueno de esta forma con la misma lógica puedes crear tus plugins solamente recuerda que si quieres atribuir ciertos valores utiliza el X y Z para darles esos valores iniciales máximos o su comportamiento entonces de esta forma reitero y con la misma lógica puedes crear cualquier plugin o proceso si tú estás haciendo un plugin con Patcher o lo hiciste etiquétame en Instagram me puedes seguir repostéalo en una historia etiquétame y yo lo voy a repostear para que más productores vean lo que hiciste al igual que si quieres que haga shorts pequeños videos de hacer ciertas cosas en Patcher solamente comenta aquí abajo Patcher y yo voy a estar haciendo esa serie de shorts para que puedan aprender a utilizar Patcher con mayor profundidad entonces espero que este video haya sido de gran ayuda si es así realmente deje un comentario comparte revienta ese botón de likes por favor para que el algoritmo de YouTube posicione mejor estos videos y llegue a mayores personas también te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla master master clases online al igual que las membresías del canal donde tengo de 30 a 40 videos exclusivos de mezcla mastering producción de instrumentales de cero a final desde producción teoría musical mezcla y masterización ingeniería audio optimizada entre diversos temas más si te interesa está el botón que dice unirse realmente si te unes es muy económico me apoya bastante a mí ya que esto es lo que me ayuda a mantener a flote los videos de el canal los videos públicos que realmente llevan mucha información a muchos productores entonces sin más que decir estudia practica trabaja y genera tu propio criterio nos vemos en otra entrega